¡Hola! En este video vamos a mover el esqueleto. Iniciamos con marcha. Todos estos ejercicios se deben realizar por 30 segundos. Continuamos marchando. ¡Vamos! Ahora vamos a cruzar codos con piernas. Uno, dos, tres, por 30 segundos. ¡Vamos! Cinco, seis, siete, 30 segundos haciendo este ejercicio. Vamos a hacer ahora la tijera. Hacia un lado y luego hacia el otro. ¡Vamos! ¡Rápido, fuerte! ¡Muy bien! Ahora continuamos con la elevación de rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta continuar y terminar los 30 segundos. Ahora vamos a hacer los saltos coordinados con los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta terminar los 30 segundos. Nos vemos en otro video. Y recuerda usar el tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias!